...de investigación, esto quiere decir que hay una gran cantidad de personas en situación de trata que no están reflejadas en los casos que están ante el Ministerio Cómico. De estos más de 3.600 casos, solo el 6% pasaron a hacer sentencias con menatorias y de esas, solo el 2% se reparó el daño a la víctima. En mi experiencia, cuando estaba en la Secretaría Técnica de Oaxaca, nos tocó rescatar a dos adolescentes, una de 16 y otra de 14 años, de un proxeneta que iba a las comunidades ofreciendo a las niñas, a los adolescentes, ser parte de la dental norteamericana, que les iban a enseñar a ser dentistas y luego trabajar, cosa que en una comunidad... ...de la edad...